Terelu Campos miente a las cámaras de Telecinco y estas son las consecuencias. Tremendo lo de la hija mayor de María Teresa Campos y su relación con la cadena de Mediaset, de la que todavía hoy sigue viviendo, un culebrón en toda regla que tiene mucho que ofrecer. Muchos hablo durante todo el fin de semana del cumpleaños de Terelu Campos, la hija de María Teresa Campos, que no está pasando por su mejor momento. No iba a celebrar sus 54 cumpleaños, como otros años, o al menos eso es lo que dijo a las cámaras de Socialité el sábado por la mañana. Todo mentira. La colaboradora de televisión estuvo en la noche del sábado en un conocido restaurante de Madrid en compañía de su hija y de sus amigos con motivo de sus 54 cumpleaños recién cumplidos. Parece que la hija de María Teresa Campos se pensó mejor si celebrar o no su cumpleaños y decidió dejar a un lado todas las preocupaciones que le rodean la cabeza para sumergirse de lleno en la diversión y felicidad que le aportan sus amigos y, por supuesto, Alejandra Rubio, su hija, que no dudó en estar al lado de su madre. En una fotografía que ha subido Néstor Barreira, su director del programa de Actualidad en Telecinco, a su perfil de Instagram, podemos observar que la hermana de Carmen Borrego disfrutó de una noche en compañía de sus amigos. Quique Calleja, su novia Raquel Albat, Alejandra Rubio, Alex Gibaja y Néstor Barreira aparecen posando en la imagen con una sonrisa de oreja a oreja y todo ello al lado de la protagonista de la noche, Terelu Campos. Parece que la colaboradora ha decidido dejar a un lado los enfrentamientos que tiene últimamente con sus compañeros de Sálvame, el robo en la casa de su hermana Carmen Borrego y las informaciones que apuntan que Edmundo Arrocet ha sido desleal a su madre para pasárselo bien en la noche de este sábado. Mentiras a las cámaras del programa de María Patiño, aparte. Lo cierto es que a Solicite no fue nada mal este fin de semana y este fin de semana se saldó con datos del 13,1% para el sábado y del 13,5% para el domingo. Los mejores datos desde el 10 de agosto. Y esta es la noticia. Suscríbete si no estás suscrito, comenta la noticia y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.